Nuestro tema de hoy va a ser infecciones de vías urinarias. Cuando en un niño en etapas tempranas de su vida no se le detecta una infección urinaria y en forma secundaria no se proporciona también el tratamiento correspondiente, se corre el riesgo que ese niño desarrolle complicaciones importantes en el futuro a un plazo pues obviamente no determinado por las condiciones que se puedan ir generando a favor o en contra de esas complicaciones que se vayan estableciendo en la función renal o de sus vías urinarias. Esas complicaciones pueden ser el desarrollo de presión arterial elevada, formación de pus alrededor de algunos de sus riñones, infección recurrente en los riñones, deformidades renales por la cicatrización que llega a tener e incluso la insuficiencia renal que va a requerir como tratamiento definitivo posterior un trasplante renal. Considerando por tanto esas complicaciones tan importantes en la salud de un niño o del adulto, es necesario que las infecciones urinarias sean detectadas pues de una forma conveniente desde la primera ocasión que aparezcan para poder ofrecer un buen tratamiento, así como asegurar que con el control posterior que no se tenga la recurrencia para evitar las complicaciones señaladas. De forma simple podemos mencionar que el sistema urinario está formado por los riñones que filtran la sangre para eliminar el exceso de líquidos y algunos desechos. Desembocan a un conducto que se llama uretero, que lleva la orina hasta la vejiga urinaria, en donde se almacena de forma progresiva cuando el niño ya tiene capacidad de retenerla o almacenarla, para eliminarse al exterior a través de otro conducto que se llama uretra, que es más corta en las niñas por razones anatómicas. De manera natural, las vías urinarias como conductos descendentes del riñón son espacios virtuales, no son tubos ya hechos, que se van abriendo o se van expandiendo en la medida que la orina va descendiendo o se empieza a acumular. Se le conoce como vías urinarias bajas, las que se encuentran a partir de la vejiga urinaria hacia el exterior y altas, en particular la que está de los riñones hacia la vejiga urinaria. Las bacterias tienen oportunidad de ingresar a las vías urinarias por dos formas muy particulares. Una, por medio de la sangre que se conoce como la vía descendente. Llegan de forma más directa a los riñones y la forma ascendente, por medio de las evacuaciones y contaminación de los genitales, pueden las bacterias ir subiendo hacia esos espacios. Como mecanismos de defensa, existe el flujo constante de la orina por medio de deslizamiento urinario que hace una especie de limpia en forma eficiente del trayecto urinario y de estos gérmenes y los factores celulares de los anticuerpos que se encuentran en la superficie que impiden el desarrollo de la proliferación bacteriana. Los mecanismos que favorecen al desarrollo de la infección urinaria en una edad temprana de la infancia se relacionan entonces con alteraciones anatómicas que vienen siendo también la presencia de malformaciones urinarias que no van a permitir un mecanismo adecuado de limpieza y entonces también va a causar ese tipo de infecciones. Otro factor puede ser las deficiencias nutricionales o las deficiencias inmunológicas y de forma más común la deficiencia de los hábitos higiénicos como son el retardo en la limpieza de las evacuaciones con la persistencia de estas cercanas a la región genital, cambio de los pañales con manos sucias y la última, limpieza de las evacuaciones en dirección de atrás hacia adelante que puede contaminar las vías urinarias. Por esta última condición señalada son las niñas quienes en sus primeros meses de vida pueden llegar a desarrollar infecciones urinarias de forma más frecuente comparada con los hombres. Si a esto agregamos que estos lactantes no tienen una forma fácil de comunicar sus molestias entonces es muy posible que los lactantes con infección urinaria puedan ser confundidos en su expresión de irritabilidad con otras enfermedades y en el peor de los casos con tratamientos obviamente equivocados o todavía más con remedios empíricos de los familiares que le van a dar la oportunidad de ir desarrollando sus temidas complicaciones al futuro. En niños mayores la oportunidad de señalar las molestias como principalmente es el ardor al momento de orinar facilita relacionar la infección urinaria porque ya entonces los mismos familiares lo llegan a referir que normalmente el niño padece al parecer tiene el mal de orin. En los menores de dos años se podrá sospechar cuando el bebé manifieste sesiones recurrentes o periódicas de llanto intenso y no se detecten alteraciones inflamatorias en alguna parte de su cuerpo en especial el sistema respiratorio, digestivo o la piel. Cuando el cuadro deja de ser una manifestación aguda casi un tiempo menor de una semana el niño como que se hace tolerante evita la sensación ardorosa durante la micción y como consecuencia da la apariencia ya de haberse recuperado porque ya no tiene ningún tipo de molestia que tenía en los días anteriores. Pero la persistencia de la infección urinaria y la cronicidad del cuadro inflamatorio ahora evita que el niño pueda tener su desarrollo de una forma normal y por lo tanto su incremento se detiene ante el hecho que nuevamente sus reservas calóricas se están gastando en la reparación de sus tejidos y bien esto sucede mucho antes que se llegue a afectar su desarrollo de la estatura. Es conveniente de preferencia que ante los datos de irritabilidad como es el llanto frecuente y constante y sin una causa aparente tiene usted que acudir al médico para considerar la posibilidad de una infección urinaria y se revise de forma directa los genitales procurando encontrar datos inflamatorios o bien que se tengan que realizar estudios correspondientes para confirmarlo o descartarlo. Una vez establecido el diagnóstico y completado el tratamiento ya cuando lo hayan terminado es muy importante realizar estudios de controles posteriores de orina para descartar la recurrencia de la infección urinaria que esta recurrencia puede estar relacionada entonces quizás con malformaciones de las vías urinarias o bien con deficiencias inmunológicas particulares que al identificarse en esta etapa temprana podrán mejorar el pronóstico futuro de estos niños. De todas las malformaciones existentes de todas las que existen las de las vías urinarias son las más frecuentes en la población en general muchas de ellas son compatibles con la vida y la función urinaria incluso hasta de forma adecuada pero otras pueden ser factores que condicionan la recurrencia de los procesos inflamatorios en las vías urinarias y por tanto requieren de ser tratadas a la brevedad posible. De los estudios para la definición de la enfermedad se cuentan con dos en particular el primero se describe como el examen general de orina que nos podrá orientar como su nombre lo dice examen general nos podrá orientar hacia la existencia de una infección por las alteraciones generales que presente en algunos de sus parámetros pero el estudio que define la infección urinaria corresponde al urocultivo en donde se reporta el número aproximado de bacterias desarrolladas y el tipo de bacteria que se llega a desarrollar que de acuerdo a la forma como se obtiene la muestra urinaria puede confirmar o descartar la infección y por otra parte el estudio del antibiograma pone en forma experimental la forma como reaccionan los cultivos bacterianos a la cantidad mínima necesaria de un antibiótico que permite entonces seleccionar el tratamiento más favorable. el examen general de orina suele entregarse en cuestión de 30 minutos a una hora para considerar entonces el inicio de un tratamiento mientras el urocultivo tarda 3 días por el desarrollo bacteriano pero es más específico y de mayor utilidad si se asocia a la evidencia del antibiograma. Cuando una infección urinaria es recurrente puede generar la formación de cicatrices en el trayecto urinario o en los riñones que tendrá facilidad entonces posteriores para volver a causar infecciones recurrentes establecer el desarrollo de cálculos renales deformidades en el trayecto urinario o que a la afección al tejido renal pueda condicionar presión arterial elevada que de manera silenciosa va a estar causando daño en el transcurso de los primeros años de vida. Como forma preventiva para evitar esta enfermedad se recomienda cambios de pañales o limpieza frecuente de las evacuaciones realizando movimientos de limpieza siempre en dirección hacia la espalda y hacerlo con las manos limpias consumo frecuente de líquidos para el niño y evitar que el niño se aguante las ganas de llegar a orinar además de preferencia cuando son pequeños emplear prendas íntimas que favorezcan a la ventilación de la región genital y que no sean ajustadas evitar que el niño tenga manipulaciones genitales con sus manitas sucias cuando un niño manifiesta recurrencia de la infección urinaria hace suponer alguna alteración anatómica que justifica realizar estudios de ultrasonido y contrastes urinarios por el cirucano pediatra a fin de encontrar la alteración renal que la causa un factor muy importante que también se nos pasa llegar a recomendar es que de preferencia debemos acostumbrar a los niños a los hombrecitos a hacerse lavado de las manos antes de manipular sus genitales cada vez que vayan a orinar y lamentablemente muchos padres de familia enseñan a sus hijos a lavarse las manos después de haber orinado bien con eso terminamos el tema esperamos que haya sido de su agrado si lo conseguimos le pedimos por favor que lo marque con un like a este video no olvide suscribirse al canal activar la campanita de las notificaciones compartir los enlaces a través de sus redes sociales con más personas y tener acceso con ellos al blog donde ya se describen todas las alteraciones en las que usted puede llegar a tener dudas y que poco a poco vamos a ir describiendo y por otra parte también puede adquirir ahí los libros que en una forma física o electrónica por lo demás agradecemos su atención y esperamos vernos próximamente hasta luego